Mambo Mírala, quién da bien, mírala, quién da más Mírala, quién da bien, mírala, quién da más Mírala, quién da bien, mírala, quién da más Mírala Suénale, suénale, suénale Con saborcito a camaroncito Para que lo goce Villahermosa, Tabasco Y todo su resto es mexicano Mírala, quién da bien, mírala, quién da más Mírala, quién da bien, mírala, quién da más Mírala, tienda bien, mírala, tienda más Mírala, tienda bien, mírala, tienda más Y se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Fuele! Que siga, que siga, que siga, que siga, oyente Y que soya, que soya, que soya, que soya Y que se vea, que se vea, que se vea Eso, suénale, suénale, suéale ¡Ahhh! ¡Ahhh! Mírala, mírala